Hola amigos y amigas, este es un anuncio rápido sobre el estado de los libros que he producido hasta el día de hoy 9 de septiembre del año 2022. Y es un enorme gusto anunciarles que el día 7 de septiembre de este año coloqué a su disposición mi primera novela. Definitivamente con esta novela corta, Los iluminadores, salí de mi zona de confort, ya que las novelas son mucho más difíciles de realizar que los libros de historia militar, por mucho. Pero bueno, mi novela es una obra de ciencia ficción y precisamente lo que intento explicar es la complejidad de la naturaleza de la toma de decisiones por parte de todos los seres que tenemos una capacidad de pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es una capacidad extremadamente importante tanto para entender al mundo que nos rodea como para tomar decisiones. Pero a la vez, el proceso de entender a los eventos y hallar soluciones a problemas muy complejos puede llevarnos a caminos equivocados. Bueno, así que, pese a que mi novela se halla dentro de la categoría de ciencia ficción, es realmente una ventana hacia el pensamiento abstracto, el intento de entender al mundo que nos rodea y hallar un equilibrio entre la toma de decisiones y las acciones que realizamos. Por otra parte, quiero hacer un rápido anuncio sobre mis libros de la serie Combate Naval y de la serie Ejercitos y Tácticas. Gracias a la editorial Almuzara, ya tengo a la venta a los tres primeros libros de la serie Combate Naval como libros físicos en España. Pero además, tengo a todos los restantes nueve libros de esas dos series a la venta en Amazon. Primero, solo los tenía a la venta como libros electrónicos para ser descargados y leídos en Kindle. Un lector electrónico que también puede ser descargado para tenerlo en sus computadoras y ordenadores. Pero lo más importante sobre todos los libros que ya tengo a la venta en Amazon, es que en los últimos meses aprendí la forma de tener a todos esos libros disponibles como libros físicos de pasta blanda. Y ya comencé el proceso de tenerlos en esa opción. Al día de hoy, ya pasé tres libros a ser físicos. Y estos primeros tres libros son mi traducción del arte de la guerra de Sun Tzu, el libro Combate Naval 4, dedicado a la famosa batalla de Jutlandia y claro, mi novela de ciencia ficción, los iluminadores. Pero eso no es todo. En los próximos meses tendré a todos los libros de la serie Combate Naval y de la serie Ejercitos y Tácticas como libros de pasta blanda para poder ser adquiridos en todo el mundo donde tengan disponibles tiendas de Amazon. Y finalmente, quiero darles otro anuncio rápido sobre las publicaciones futuras. Espero tener para mediados del año entrante, 2023, al tercer libro de la serie Ejercitos y Tácticas. Y ese libro será dedicado a la evolución de los ejércitos europeos, desde la caída del imperio romano de occidente, hasta la icónica batalla de Agincourt del año 1415, donde un nutrido ejército francés fue derrotado por la acción combinada de los arqueros y hombres de armas ingleses. Bueno, este ha sido mi anuncio rápido sobre el estado de mis libros. Y claro, el próximo video dedicado al famoso submarino tipo 21 pronto estará listo. Y como un adelanto, pensemos que este innovador submarino fue otra Wunderbaffe alemana, un arma con numerosos adelantos tecnológicos, pero que no logró alcanzar las expectativas de ganar la Segunda Guerra Mundial para Alemania. Saludos a todos y siempre gracias por sus views y sus comentarios, ya que me ayudan mucho a hacer crecer al canal. Atentamente, Víctor Aguilar Chang. ¡Gracias! ¡Gracias!